La foca es la original. El uruguayo creo que es. La original. Y ahí empieza esa amistad, sin saber que eras tú, tío, de este señor. De este impostor, de este impostor. ¿Eso así es? Maldecido este que no... ¡No es así tampoco! Cuida tu boca. No reconoce, como que tiene la calle. Tiene el jardín, es él. Ni de la cura, yo no lo quiero. Y quiero que aclare ese baile que hizo en el córner. Escúchame, pero ¿por qué? ¿Por qué impostor? ¿Por qué no entiende? ¿No te hemos venido dupla? ¿No ves un baile que hiciste en el córner? Pero, gente, una consulta. ¿Ustedes también reconocen? Tienen que reconocer. River, ¿no? Para que... ¿Ya ves cómo tú lanzas? ¿No te hemos venido juntos? ¿Tú luchas de River, no? Claro, claro. Así es, calidad. Le preguntaron, y busquen en el archivo. Ustedes estaban mocosos, donde habían nacido en esa época, creo. ¿Qué le preguntaron? Escúchame, pues, Jefferson, déjame, pues, también. Tú lanzas, tú lanzas, nomás. Le preguntan quién fue el mejor de ese partido. ¿A quién le pareció el mejor? Y él dice, Luis Alberto Guadalupe. ¡No, ese voto a carajo! ¿Lo has hecho? Pero estábamos 0-0, ese fue mi último partido en la selección. Y más allá, humildemente, humildemente puedo decir que he cumplido mi sueño que muchos futbolistas no lo han cumplido. ¿Cuál? Su 20, Dragan Miranoy. Su 23, Freddy Ternero. Cinco nos metió, Brasil. Copa Tendida. Ya, estábamos ahí con... Ya, pues, por otro cinco nos metió. Mayores, Juan Carlos Zoblitas, Autori y Freddy Ternero. A menos sé lo que es cantar el himno, no he podido trasciender... Pero déjame, pues, que no... Tú fluye, tú no le hagas caso, fluye, fluye. ¿Por qué se contradice? Porque él habla de una época de que estaba New York, Reynoso, Percy Olivares, una generación de mucho talento, muy fuerte, que no se llegó por un gol. No llegamos a un gol. ¿Ustedes estuvieron ahí? ¿Tuvimos en un lugar? Ahí tuvimos nosotros. Ustedes, ustedes ni siquiera se estaban comiendo los mocos, ustedes. Y ahora vienen a votar. ¿Qué vienen ahora a faltar el respeto? No, 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 ustedes no respetan. Y ahí, cuento la historia, me conozco con mi hermano Roberto Farfá. ¿En la selección? La foca, el original. El original. Claro. Y ahí empieza esa amistad, sin saber que eras tú, tío, de este señor. ¿De este impostor? ¿De este impostor? ¿Es así es? Maldecido este que no... No, no es así tampoco, cuida tu boca. No reconoce, como que viene en la calle. El día del jardín es él. Ni de la cura, yo no lo quiero. Y quiero que aclare ese baile que hizo en el córner. Escúchame, pero ¿por qué? ¿Por qué impostor? ¿Por qué no entiendo? El baile que hiciste en el córner. Pero gente, una consulta. Ustedes también reconocen. Tienen que reconocer.